¿Así que fuiste a la casa de Garrafa a buscar un jueguito para la computadora, Luca? No, siento que viví a esta escena muchísimas veces. ¿En serio? A mí me pasa lo mismo, Luca. Siempre igual. Sí, fui a lo de Garrafa. ¿Cuántas veces te lo tengo que decir? Luca, el problema no es lo que dijiste. El problema es lo que no dijiste. A ver si puedes saber lo que no digo. Perdón, ¿qué me viste? ¿Cara de Clara o qué? ¿Qué? Cara de boba es lo mismo, Luca. ¿Me viste cara de boba o qué? ¿Qué te pasa, Marciano? ¿Dormiste mal? No lo puedo creer, Luca. ¿Tanto te importa la relación entre Clara y Titán? ¿Tanto? ¿Luca, la convenciste para que no se besara con Titán? ¿Qué te pasa con Clara? ¿A mí? ¿Qué te pasa con Clara, Luca? ¿Te gusta? ¿Es eso, no? ¿Te gusta Clara, Luca? ¿Pero cómo vas a estar diciendo que me gusta Clara? Marcia, ¿qué comiste? Te borraron la memoria, Luca. Lo sé todo y no podrías inventar otra de tus excusas ridículas. ¿No podrías ser un poco más Clara? No, Luca, más Marcia. ¡Me encanta tu sentido del humor! Fuiste a suplicarle a la mosquita muerta de Clara que no besara a Titán, Luca. Ok, si te deja más tranquila, lo único que hice fue decirle que no se preocupe por lo que opinan los demás. ¿Qué pasó? A ver, te volviste su psicólogo. No, no soy psicólogo de nadie, simplemente soy una persona que, que, que pide disculpas porque me burlé, me burlé y estuve mal y entonces le pedí disculpas y eso, nada más. ¿Y a mí qué, Luca? ¿Y a mí qué? ¿Eh? Cuando mostró ese DVD adelante de todo el mundo, Luca. ¡Lo sé! ¡Estamos con Roxy Pops! ¡Lo sé! ¡Lo sé! Pero, pero aún así tenía que hacerlo, tenía que pedirle disculpas. ¿Y qué ganaste? A ver, ¿qué ganaste? Nada, nada. No gané nada, nada, porque según lo que escuché, lo que le dije, le salió por una oreja, le entró por otra, le volvió a salir y, 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 nada. Y eso, porque según parece la pasaron muy bien. Bueno, mucho mejor. Mucho mejor si la pasaron bien. Luca, te voy a pedir un favor, ¿ok? No vuelvas a mentirme nunca más, ¿ok? Porque cuando me enojo, me enojo, Luca. ¿Está bien? Está bien. Está bien.